Aléjense, le digo, aléjense. No es el momento. Cuando le dices aléjense, ¿se alejan? Sí, y mis hijos a veces me dicen ya parece loca, mamá. Estás hablando sola. Lo puedes hacer desde aquí, porque ellos no necesitan que tú verbalices. Y no necesitas hacer físicamente nada. O sea, con tu mente. Y recuerda, ellos están desesperados porque nadie los escucha. Pues si se acercan a ti y todavía les va a hacer su patada, pues... No los escuchan. Qué bala, por vida. Qué barbaridad. Sí, me explico. Eso me va a pasar después. Cuando ellos me vayan, teje tú. Me acerco una patada. Qué barbaridad. Ya te conozco. Qué barbaridad. Y le va, entonces. Me pasó hace cuatro meses atrás. En mi casa estaban andando en la noche. Era eso de la una de la mañana. Y yo siento que alguien está andando. Y le toco a mi esposo y le digo, este... Alguien se ha metido a la casa. Le digo, ¿no? Pero los perros estaban calladitos. Y yo le voto a mi esposo, porque a mí me da miedo. Le digo, anda, mira a quién ha entrado. Y como él no regresa rápido, yo también me levanto para ver atrás que si alguien se ha metido. Y total que no había nadie. Y la puerta no estaba reforzada. Y vuelvo a mi cama y nuevamente escucho lo mismo. El televisor se prende y se apaga. Y yo le llamo y le digo, ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Héctor. Seguro que es Héctor. Porque Héctor se llama mi hijo el más pequeño. Seguro que Héctor está haciendo sus travesuras todavía. En vez de dormir temprano, renegando. Héctor, le digo. Y me dice, ¡Ah, bajito! Otra vez, Héctor. Y me pongo, se levanta y va a ver a Héctor. No, Héctor, tienes la puerta bien cerrada, dice. Y yo sigo, ¿no? David. David es mi hijo al del medio. David. Otra vez me responde, ¡Ah! Uy, mi madre. Usted ya no pude dormir. Ya no pude dormir. Y después, meditando, vi que era mi hijo. ¿Tú tenías un hijo fallecido? Cuando era más jovencita, tuve un hijito, después de mi hijo mayor. Sí. Y falleció por un accidente. Ah, ¿cuál es? Sí. Y me dijo que era mi hijo y que como yo andaba preocupada, él venía a verme. Y eso fue todo. ¿Y te sentías libre en los corazones? Sí, porque en esa meditación profunda que hice, me dijo, ya basta, basta, levanta el puño. Así te dijo, levanta el puño. Levanta el puño. Como diciendo, ya, con fuerza. Levanta el puño y sigue adelante, me dijo. Y como que ahí se calma. Y ya nada más. Y de ahí dejó el miedo a los espíritus. Después me pasó otra. Eso les conté en el grupo. Un día estaba meditando y vi que, o sea, para eso primero yo me he caído de espaldas y no podía ni sentarme. Me dolía inmensamente esta parte. Y cuando fui a esa luz, pues me dijeron que estaba, el coxis se había dañado. Me mandaron terapia, pero yo no me hice. Tampoco me tomé las pastillas. Entonces, meditando y meditando, pues trate de sanarlo. En una de esas meditaciones del quinto día, porque no podía liberarme de ese dolor. Me olía. Era enorme el dolor. Solo podía echarme boca abajo porque no podía. El dolor era tan fuerte atrás. Y ahí en la meditación, el perro me ha hecho perro, mi perro. Y en la meditación pude ver que que el perro tiene un collar de, como esas púas que usan los emos, creamos. Tenía un collar en forma de púa. Así. Y entonces yo le digo, preséntate en tu forma real, ¿quién eres? y Juan sale del cuello del perro, sale otro perro. y le digo, muéstrate, tal cual eres. Y él, y él, él era otro perro. Era otro perro y ese perro se transforma en humano. Era un tío que había fallecido hace, ya hay más de 20 años. Yo lo conocí cuando era chiquita y no lo vuelvo a ver. Ya ni siquiera he ido. ¿Y qué te dijo, Caterina? Me dijo que necesitaba ayuda y me enseñó su cuerpo lastimado y que era una manera de llegar a mí porque yo me ignoraba. y este, el tío estaba, tenía moretones, tenía una vida en la que había mucho horcado y así. De ahí regresando de esa meditación como me equivoco, hay unos jóvenes que están jugando en un campo, entonces yo estoy caminando así como escaldada y esos jóvenes tiran la pelota y yo me olvido que me duele esto quiero recoger con el pie porque la pelota se fue así, quiero atajarlo con el pie y me sonó aquí y supuestamente el tío ya se había llevado el dolor y ese día se arregló todo. No me volvió a dolerla. O sea, cuando tú mueves para pegarle al balón se te acomoda algo ahí y truena feo. Sí, truena pero ya. Sí, se oscureció la vista pero me arregló todo. Entonces, ¿tú crees que fue el tío el que se trabajó ahí? Creo que es raro que el tío haya trabajado si estaba en la escuridad. No, primero le mandé la luz. ¡Oh! ¡Claro! 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 En la casa era más o menos a las seis de la tarde yo me bajo del carro y veo que en mi pared alguien está pintando. O sea, yo me imagino que fue solo mi imaginación porque solo lo vi yo y vendimos toda la familia en el carro. entonces cuando bajo bajo del carro yo veo a un joven con capucha está pintando la pared y cuando él está pintando yo le digo ¿qué haces ahí? y a mí mi familia me piensa que estoy loca pues ¿no? ¿qué haces ahí? ¿por qué pintas mi pared? le digo y este él se agacha así y se da la vuelta y se va sin darme cara. Entonces cuando no me da cara yo me atrevo a decirle cobarde ni siquiera puedes mostrar el rostro le digo y él ha volteado con una fuerza y vi sus ojos completamente vacíos y cuando veo ese vacío era como que me entraba un rayo de electricidad y casi me desmayo. Casi 15 días me ha durado que alguien me hablaba y me molestaba y me decía salta corre me decía quien te manda meterte ahí o 12 cosas así que me estresaba mucho más ¿no viste que pintó? no no pintó y pues la única que lo vi fui yo y también ya toda mi familia estaba preocupada por lo que entonces ¿tú escuchas algo que están hablando contigo ahí? ¿que te están diciendo algo? bueno pero en ese tiempo sí duró un raso ¿qué te decía? me decía canta 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 ¿ya ves? ¿qué te manda? así eran cosas que eran como vocecitas ¿sientes que él era? ¿el del encapuchado crees que era el que te decía eso? no no sabía no sabía quién era entonces básica es hipnosis sí me hice hipnosis y con eso me quitó todo ¿y quién era? no no pude ver quién era pero me limpié sí o sea me salió esa voz que había en mi mente que me estaba molestando desapareció entonces mi sugerencia ahorita es que vamos a buscar ¿por qué ella escogió esa herramienta para venir a esta encarnación? porque sabiendo utilizar esa herramienta va a saber protegerse de su ser necesitamos así necesitamos este el video que les puse del señor que habla de xenoglose el que yo les dije que no quería hacer medio él no quiere porque le duelen los ojos le da cefaleas la energía se le baja le cansa la cabeza le duele le dura dos días es muy incómodo para él yo le he explicado ¿por qué no sabes manejar tu mediunidad? no, no pero si sigue sin aprender pues va a seguir padeciendo igual porque los espíritus se van a seguir acercando porque él escogió ayudar allá en la guerra aquella que les conté necesitamos saber cómo manejar eso porque tienes deudas o algo que hayas venido ¿no? para poder evolucionar tengo mucho miedo vamos a buscar cuando vi eso me dio miedo el de la señora ¿cuál? oh Dios si hay algo que no te gusta simplemente nos salimos y cerramos paramos en ese momento listo tú nomás me dices ya no quiero y listo nos paramos y cancelamos todo cerramos todo y nos regresamos listo en el momento en que tú lo quieres en ese momento yo de entonces bueno yo voy a empezar con Bonnie como así te gusta que te llevas así como siempre empiezo con todos mis pacientes Bonnie vamos a empezar con el tu genograma para entender quién es quién dentro de tu sistema familiar voy a empezar con el nombre del papá después de la mamá luego los hijos y demás no necesitamos apellidos entonces tu papá se llama Eustaquio 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 ¿él vive? no ¿hace cuánto tiempo murió? con tu no sé o sea ¿qué? tengo 45 45 ¿flora? ¿sí? ¿quién es el para que no esté tan la cápsula la cápsula ese color negro y está aquí está derramando como un vapor de color gris en mi cuerpo ¿te hace sentir bien eso? no 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 ahora cancela ese pensamiento te imagina una burbuja de luz una burbuja de luz esa luz viene del padre de la fuente del amor esa luz viene del amor ahora imagina la transparente cristalina y en tu corazón empezamos a poner gratitud gratitud al viento al sol a la madre tierra gratitud una esfera cristalina de luz te metes en ella te envuelves te encierras ahí todo está bien ahí dentro todo está bien ahora percibe el aire como es como un aire y es como que es como que estuvieran en el aire nada sobre los edificios es cómodo si es muy cómodo ahora en tu mente y en tu corazón busca el origen de cuando eliges ver a esos hermanos desencarnados con ese pensamiento ahí vamos a ver a donde te llamo y ahora eres capaz de sentir de percibir de ver lo que normalmente no es metida en esa esfera que te protege que te cuida que te acompaña lleva la atención a tu cuerpo y revisa la sensación más profunda más relajada suelta vamos 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 tú sabes que energéticamente yo te puedo acompañar ahora vamos juntos tú cuidas de mí que realmente no tenemos de que cuidarnos porque somos parte de la divinidad que te acompañe que te acompañe hay mucha gente que me ajusta Hay una cruz al centro ¿Ayer es hombre o mujer? La cruzante bruja La cruzante bruja ¿Eres mujer entonces? Sí, soy otra niña ¿Niña? ¿Dijiste niña? Sí Como 15 años ¿Qué nacionalidad tienes? No sé, pero algo como del este La vestimenta es del este Del este ¿Del este, pero de qué país? Puedes flotar, está bien, está bien, está bien, está bien Y desde allá se ve muy fácil el mapa Veo una ciudad con molinos Una ciudad con molinos Molinos de De vientos Es como Hay mucha Hay mucha gente blanca ¿Qué aspecto tienen? ¿Europeos o no? Algo me dice como si fuera un babilonio ¿Cómo babilonio? ¿Cómo babilonio? Sí Tienen una vestimenta Algo Parecida a esa época Y entonces tú eres una niña Ahí como de 15 años Sí ¿Y por qué te acusan de brujas? Si eres ¿Puedo? ¿Puedo mirar con los ojos abiertos? Ajá Y predecir ciertas cosas Y predecir ciertas cosas ¿Por eso te creen, bruja? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos chicas? Doce hermanos, holandesa. ¿Y qué fue lo que predeciste que te metió en problemas? ¿Cuántos chicas? ¿Qué es lo que te metió en problemas? ¿Cuántos chicas? ¿Cuántos chicas? ¿Cuántos chicas? ¿Cuántos chicas? ¿Cuántos chicas? Lo que están diciendo en las iglesias es falso, y lo que están diciendo en las iglesias es falso, voy a tocar tu frente contando del 1 al 3 y me dices en que año sientes estar ahí, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 1, 641, ¿y cómo te llamas, señor? Martí, ¿es el atreído, Martí? ¿Me quieres deletrear y yo anoto? C R R R O O K K E Ahora aprende a equilibrar tus energías, hazlo sola, lleva tu atención aquí, y hazlo sola, equilíbrate, esa información ya la tienes en tu inconsciente, esa información ya está ahí, ahora traela al consciente solamente, y equilibra, Permite que tu subconsciente traiga ese archivo, tú no tienes esa información, ahora trae esa energía y equilíbrate, 1, equilibras, 2, reestableces tus energías, poco a poco en armonía y en amor, 3, ya lo tienes ahí, Ahora dime cómo te estás equilibrando energéticamente, Ahora dime cómo te estás equilibrando energéticamente, Estás equilibrando como Matilde o como Boni, como Matilde, estoy escondido, Ahora divide un poco, la experiencia de Matilde, y permite que Boni se equilibre energéticamente, como que divides, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Estoy adormecida? ¿Estoy adormecida? ¿Y tu cuerpo cómo se siente? ¿Estoy adormecida? Ahora avancemos A través del tiempo En esa vida De Matilde De mil seis Mil seiscientos Cuarenta y diez Y dime, ¿mueres ahí? Ahora que te acusan y te persiguen Revisan qué hacen con esa cruz Me amarran en la cruz Me amarran en la cruz Pero antes me están mirando Por todos lados Me insultan Me tiran piedras Me insultan Me tiran piedras Nadie te defiende, Matilde No, muy todo Hay en el círculo Miles de asmas ¿A qué te refieres cuando dices miles de asmas? Hay mucha gente Respetando ¿Todo mundo espera que mueras? ¿Están asustados de lo que están viendo? ¿Están asustados de lo que están viendo? Sí Hay personas que le están diciendo a los niños que hay que cuidar lo que se dice Hay personas que le están diciendo a los niños que hay que cuidar lo que se dice Otros me están diciendo con mucho odio Con mucho odio Revisa si de ahí viene el miedo a ver, a sentir, a escuchar y a predecir el futuro. Estoy muy segura que el haber dicho que estoy muriendo a causa de la verdad. Estoy segura de haber dicho que estoy muriendo a causa de la verdad. En el cuerpo hay amarrada. Está muy seguro, muy seguro, pero hay un lado mío afuera. Está temblando de pie. La mujer que muere segura de la verdad, hay un cuerpo, también una Matilde que tiene mucho miedo. Sí, pero no muero y me gelos. Hay muchos soldados. Estos soldados me están sacando a todas las personas y me están diciendo que los niños no pueden ver a mi muerte. Me sacan de la cruz y me llevan a un lugar. Es un cuarto escudo, vacío. Me sacan de la cruz y de ese tumulto de gente para llevarte a un calabozo. Sí, es un calabozo. Y ahí te están cuidando para un proyecto. Sí, pero no es un cuidado normal. Es un cuidado con mucho maltrato. Eres como su... Su prisionera. Soy su prisionera. Soy su prisionera y nos ha ayudado a la gente a la gente que ya morí y que mi cuerpo está en tal sitio. Hacen creer que ya morí. Pero ahí estoy viva y estoy en mi visión. No tienes familia, Matilde. Nadie te auxilia. Sí, tengo todos. Están muertos de miedo. Y mi mamá está triste, pero dice ella que la buscó. Mira en los ojos de esa mamá. Pon atención a esa mirada. Está triste, pero no sabe qué hacer. Esa mirada está presente en la vida del demonio. Tira a esos pequeños. Pequenos. Y te a esos pequeños. Tira a estos pequeños. y pues esa mamá hace como pone como una barra así como impidiendo que yo pase a su hogar porque corre el riesgo toda la familia corre el riesgo toda la familia eso sucede antes de que los soldados te lleven a ese lugar antes de que quieran linchar no, eso sucede cuando yo ya estoy en prisión y una parte mía regresa buscando apoyo de la familia y así el lado sabe que no estoy bien ahora boni pon mucha atención en la multisimultamidad ¿te estás dando cuenta? ¿cómo estás en un lado y estás en otro también? ahora tienes esa capacidad de darte cuenta ahora como boni date cuenta ¿de dónde más estás? estoy en mi casa estoy en mi casa como boni ¿estás joven o de esta edad? 30 años 30 años ¿estás contenta ahí? no, sino que se pareció chiquitín y dice ya no me estás llamando ya no me voy ¿quién? ¿en chiquita? si ya no me estás llamando ya se fue si me está mirando desde arriba y aquí todo lo que me andamos en su camino si la recibió y se lo llevó muy bien pregúntame por aquí ¿por qué cuando me hablas te leí de medio y el pecho? dice no sé ¿será de su capacidad? pregúntame por aquí 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 Me dice, así como un poco regañando, me dice, ay mamá, no te das cuenta que tiene una gran capacidad de, en cada giro que hace deja vibras. Bueno, dile que voy a girar un poco más para dejar vibras de amor en todos. Ahora entonces nos despedimos de Enriquito para no distraernos sus cosas. Sigue tu proceso en la luz Enrique, nos hace feliz que estés ahí, que la paz del universo te siga acompañando siempre. Gracias y te mando un corazoncito. Dile que lo voy a guardar en mi corazón, con mucho calor. ¿Lo estás viendo de esa edad, Mami? Sí, es muy viejo. ¿De un añito? Sí, muy viejito. Ahora despidámonos de él para ya no distraerlo con sus cosas. Ahora ubiquémonos nuevamente en la vida de Matilde, 1641. Vamos a revisar qué pasó con esa vida y cómo termina. Ahora llega toda esa información completa. Juan, mucha atención en cómo se fragmenta el alma. Si es que así sucede. Ya me dijiste que una parte está ahí queriendo entrar a la casa. Que la familia y la mamá ponen una barreta para que no pasen. ¿Dónde más se fragmenta? Estoy despidiendo de mi caballo. ¿Como Matilde? Sí, como Matilde. Entonces, ¿un fragmento de tu alma se va a despedirse del caballo? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien, madre. ¿Qué cuerpo está en la prisión? Y esa parte mía ha salido a despedirse de su caballo porque ella sabe que va a morir. ¿Matilde siente miedo? Sí, yo también. Y esa otra matilde que va a despedirse del caballo, ¿tiene emociones? Sí, también está muy triste. Está muy triste. Bien. ¿El caballo te siente? Sí, el caballo también está ronchando. Sí, el caballo es un cómplice que me ayudó a escapar de todos lados para no ser capturada. ¿Y por qué escapabas de todos lados? ¿Por qué te querían capturar? No, no querían capturar porque ya habían prohibido de seguir adivinando ciertas cosas que yo había venido diciendo a nuestros hombres. Sobre todo al rey. Ustedes tienen reyes, ¿no? Sí, un gran monarca. Un gran monarca. Ahora que te has despedido del caballo, ¿vas a otro lugar? ¿Se fragmenta tu alma en otro lugar, en otro espacio o no? Estoy en un río ahora. Ahora estoy en un río. Es un río muy caudaloso. Es como que el río me está hablando tranquila. Tranquila. Todo está bien. Todo está bien. Y se levantan los ruidos. ¿Cómo oyes? Hola. Hay un día como que me están dando mensaje. Aquí estoy, aquí vuelves. Y esa parte mía se tranquiliza y ya está de regreso al cuerpo. ¿Significa entonces que ya estás lista para morir, eh? Sí. Vayamos a ese momento. ¿Cuál es el proyecto que tenían los soldados contigo? Me están preguntando sobre las guerras. Me están preguntando sobre las guerras. ¿En qué año y quién va a ganar? Y ese que yo digo dónde se va a liberar y por dónde empieza la liberación. Quieren saberlo. Estoy tratando de dar información, pero no las exactas. Las estoy variando porque ellas me oyen. Y mi otra parte está muy tranquilizada ahora. ¿Mi otra parte está muy tranquila? Sí. Entonces ahora ya puedes pensar y planear bien lo que dices. Sí. Muy bien. El amanecimiento se me quita un poco. Muy bien. Y ya. Yo me llevo a hablar. Yo me llevo. Ya no sabrá. Tengo que en ese momento. ¿Perteneces a algún grupo? Matilde, estudias o practicas con alguien? No, soy rebelde. Soy rebelde. ¿No tienes a un guía, a un maestro, a alguna persona que te pase sus conocimientos ahí en esa vida? No sé si será él, pero veo como un rayo allá en forma de nube, color de nube. Ajá. Pero, yo les dejo un fallo de tranquilidad. Tranquilidad. Muy bien. Excelente. ¿Quieres acercarte a ese rayo para que le digan y le hagan saber a Bonnie qué hacer con los desencarnados que se presentan? Esa que ella tiene miedo que no sabe con qué hacer, cómo actuar. ¿Quieres enseñarle? ¿Quieres enseñarle? ¿Quieres enseñarle? Eh, un rayo solo me manda así como ondas de información. Ajá. Y me dice, ellos solo son tus hermanos. Solo tienen que ayudar. Como es con todos, no te estás ahí sentada. Y no te hacen daño. ¿Y qué ha sucedido? Esa romía en esas ondas, así como, ya, y listo, ya, todo está bien. O sea, que no hay que preocuparse. Sí. ¿Te las quieres compartir a Bonnie para que sepa que todo está bien? Integra toda esa información y desde ahí traerla a este presente, a esta encarnación. Y revisa si de la vida de Matilde trajo esa herramienta de la mediunidad, ¿para qué la trajo? Subt redemonta. Se aconga. ¿Cómo te ovat? Bien. dice a él que el mundo está preparando un camino y va a ir descubriendo poco a poco pero ahora es ella misma la que cierra bueno y tú quieres seguir cerrando el canal de información o solo un poquito porque podemos abrirle un poquito entonces te diré a este rayo de luz que trae toda la información o sea de un tipo de ondas que si quieres y también aprovechando que se lleven los miedos de la vez ya es suficiente tanto miedo no te tengas miedo esa es 1641 y ahora estamos en casi siglo casi siglo XXI y ahora mi información está toda libre y abierta esa matrix quedó allá ya no está ahora entonces bueno y te das cuenta la experiencia de aquella vida está allá la experiencia de esta vida está acá entonces entonces voy divide ahora te das cuenta que esos miedos no tienen por qué estar ¿estás lista para que me los lleve? ¿los sacamos? en esta vida tampoco quiere que mencione mi mamá mi mamá no me deja hablar mi mamá mi mamá mi mamá también porque porque las mujeres las matan estás lista para decir las palabras liberadoras? de una vez las las liberamos ¿quieres? tú sabes que cuando yo giro dejo algo allí que funciona mi mamá mi mamá me dice que cae esas cosas porque me van a decir ¿qué le parezco a la abuela Paula? ¿estás lista para liberarnos de la abuela Paula y de mamá y de todos? sí, ahí está mi abuelita bien ahí está mi abuelita entonces ahora pregúntale a la abuela si se encuentra en la luz ¿te refieres a Paula? sí, mi abuelita Paula pregúntale a la abuela Paula ¿qué te dice? ya dice ahí voy y vengo pregúntale a la abuela Paula ¿qué opina de lo que dice mamá de respecto de callarte? que ese es un don pero que ahora no estoy al lado de mamá ¿qué más te dice respecto de hacerle caso a una mamá? ¿estás lista para que nos liberemos de mamá? ahora entonces trae a la abuela Paula imagina que está frente a ti ¿ya la tienes? sí bien ahora ponte a un lado de la abuela Paula y mira mamá siente el amor de la abuela su cariño y lo que te acaba de decir ¿lo estás sintiendo? sí, la abuela también está temerosa de mi mamá mi mamá está así muy fuerte muy dura así está parada bien complicada dile a la abuela Paula que vaya la luz no está en la luz eso de ir y vendir no es buena idea dile que se sitúe allá porque lo necesitamos fuerte valiente grande necesitamos saludar dile que se me pase ahora permite que se exprese a través de tu mente yo voy a hablar con la abuela contaré del uno al tres y cambia ya sabes cómo se hace cómo funciona uno quiero hablar con la abuela Paula dos abuelita aparece ahí en la luz asegúrese de estar ahí porque le quiero pedir un favor bien grande para bueno dos tres cambia abuela Paula ya está en la luz y cómo se siente estar ahí yo quiero verificar que realmente está ahí en la luz y no en la oscuridad dígame ¿a quién se ha encontrado ahí? y dígame por qué hacer eso de ir y venir ¿y para qué los observan? son los hijos ahora entonces vaya a la luz y busque a su maestro a su guía va a sentir mucha paz y mucha energía y va a estar bien tranquilo ahora Bonnie mientras la abuela hace eso monitorea tu energía y dime cómo está bolita paralizada ok ¿está bien? la sienta tranquila ¿estás dando cuenta cómo puedes manejar todo esto ahora? está bien aprende a armonizar bien ¿listo? ok ahora regresa nuevamente ahí con la fe abuela Paula ya encontró a su guía sí ¿y qué le dice? solo paz, paz no hay nada ahí no existe nada ahí y también existe nada, nada no existe nada nada es real nada es real ¿eso significa que todo está bien? sí ahora verifiquemos abuela Paula dígame qué siente por sus hijos sus hijos están abuela Paula usted está preocupada en este momento con no no porque porque van a encontrar su propio camino bien ahora que está en la luz ahora sí dele un mensaje a Bonnie para que sepa qué hacer con esa mamá que no quiere que hable así como eso que estás viviendo no es real así como eso que estás viviendo no es real no es real tú puedes hacer tú desde tu interior tú puedes hacerlo desde tu interior Bonnie quieres pedir a la abuela Paula que traiga tu pantalla mental de dónde viene el aprendizaje con la mamá ¿lo tienes? sí ¿y de dónde eres? no sé no sé pero parece que como que yo fuera pareja de ella soy pareja de ella ¿es una época antigua o reciente? 1920 es el año de 1920 soy su pareja busca dónde fue allí el conflicto, el acuerdo, el convenio revisa ¿en qué momento eligen este es Suecia es Suecia ¿qué vive esa pareja que se vuelven a encontrar aquí en el siglo XXI? es un padre y uno juntos pero una vez que no me llevo con ella yo tengo yo tengo el cuerpo doblado llevo una gran joroba en la en el hombro en el pecho ¿ahí en la vida de Suecia? sí en la vida de Suecia ¿soy jorobada? sí ella es mi esposa ella es mi esposa ella me guía y somos somos así como negociantes somos negociantes íbamos juntos pero hemos llegado a un río y ya no podemos pasar y este río nos arrastra y nos lleva van arriba de algo o arrastra a sus cuerpos arrastra el cuerpo y arrastra todo el paquete todo el cuerpo los paquetes todo el canal sí miren juntos y y el jorobado es como que la amenaza a ella y le dice nos volveremos a encontrar nos volveremos a encontrar ¿y por qué la amenaza ella tuvo la culpa de que pasaran por el río o algo así? no es que ella la maltrataba el jorobado y el jabón no tenía ganas de venganza ella maltrata el jorobado y el jorobado le avienta esa maldición sí porque sabe que mueren juntos porque sabe que mueren juntos amorosamente amorosamente el universo nos ha juntado a tu mamá y a ti para que vivan el amor y el perdón ahora te das cuenta sí ahora entonces ya entriquiste y dime ¿se ahogan? sí ella no está ella se fue a la izquierda bien ¿y el jorobado cuando se va de la derecha va hacia la luz? ¿o no? no todavía no no importa ¿hay forma de que sepas cuánto tiempo tiene diambulando por todos lados? ¿pudieras revisar el lector o los árboles o las casas o lo que hay si hay algo que nos puedan decir aquí está en todos lados hay unas casitas así como en época de otoño un lugar así como muy así como muy silencioso no encuentra nadie se va a otro lugar donde hay hay un tipo de vivencia una cultura hay hay una cultura donde estoy en medio de ellos soy en no jorobado está ahí jorobado está ahí encabezando una es como una organización que hay bastante individuos pero es privado no es no es abierto para todo el que quiera llegar tiene que tiene que hay una puerta de ingreso y ahí tiene que dejar cada uno sus datos y aceptar firmar una condición y aceptar lo que va a suceder adentro no se no salga hacia afuera y adentro revisa con calma con atención que firmó el jorobado el jorobado es es un líder es el respetado es el respetado es el no se es el que da los mandatos está en otra línea si eso está regreso un poco y dime que firmo hay pues pues ahí hay un grupo de humanos y te dicen que eres pertenecer a esto y tienes que firmar este contrato firma un contrato y esa organización tiene nombre son pakistaníes ahora regresemos regresemos ubícate nuevamente en esa vida de matilde que le está llegando de aquel rayo toda esa información como ondas matilde no tiene información de ondas el rayo le llegan a ella ¿cierto? a a a bien entonces tiene el momento en que matilde muere si te ve mejor y la matilde recibe todos los soldados que estaban que estaban escribiendo dando la orden y vienen cuatro soldados y les clavamos una herramienta parecida a un cuchillo pero no es un cuchillo es como una es como una dala tiene un no se que es dala pero no se me salió es como una tiene un manguito especial de orilla pero en la punta se lo avienta muy bien donde se la clavan se la clavan en el viento en el estomago la pican varias veces la hunden varias veces una sola vez todas apuñalas nunca la hunden una sola vez si una sola vez como que se organiza ahora deten ahí esa imagen confiélala proyectala en tu pantalla mental ahí y dime si esa muerte esa lesión que sufre matribe está asociada con algún malestar actual de boni sufre de dolores en el estomago de mala digestión de cosas ahí que estén mal en su estomago están agarrando mi lengua están agarrando mi lengua si ya está ya estoy picada pero la lengua lo están agarrando así porque mi cabeza aún tiene los ojos abiertos y yo estoy mirando desde la parte de arriba y estoy viendo como muere mi lengua mi lengua para decirme por ahora ahora te pasa eso ahora regresa nuevamente yo voy a contar del uno al tres y voy a tocar tu vientre y te vas a dar permiso de la experiencia más intensamente uno voy a tocar tu vientre dos te darás permiso de vivir esa experiencia de muerte tres ahora revisa que pasa con tu estomago revisa qué está pasando con tu corazón qué pasa con tus pulmones con tu estomago ahora vamos a retirar esa sensación ahora vamos a retirarla ya estamos retirando y retiramos esa sensación la retiramos fuera y retiramos eso revisa qué está pasando con tus pulmones cómo deja de funcionar qué pasa con el corazón y qué pasa cuando agarran tu lengua tiene si eso tiene que ver con la bolita que le salía jabón en la lengua era cáncer bueno eso que salía y en la lengua sí se estaba jodiendo cáncer ahora ya sabes ahora ya sabes por qué permíteme que salga y dime ya estás en la luz Matilde ya está ¿sí? ¿sí? ok Matilde tiene toda la luz tiene todo el aire y está conversando con el ¿con quién es ella? con el aire con el aire vean está cuídense ¿está tranquila? ¿está en paz? sí eso es en paz ¿le gusta conversar con el viento? sí conversa con el viento con el agua muy bien maravilloso ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras Matilde dime ¿qué fuiste a aprender a esa vida? que el conocimiento no se calla que hay que sin la oportunidad de reencarnar hay que enseñar y que la enseñanza no es no es el cuerpo enseñanza es el alma y es para compartirlo con el resto porque aún no hay muchas por ayudar aún aún hay muchos por ayudar sí aún hay muchos por despertar y hay muchos por despertar y desde esa dimensión de luz donde estás ¿qué mensaje tienes para Bonnie que es tu misma esencia pero en esta vida? ¿qué es lo que más? ya no lo bloquees ya no lo bloquees así como yo pude así como yo pude y nadie te va a hacer daño porque estamos en otra época y nadie te hará daño porque estamos en otra época ahora sí nos despedimos de Matilde sigue tu proceso ahí en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre ¿qué tienes? es tanto que da explótalo y andamos sin límites siga siga hay muchos hay muchos que te vas a esperar gracias ahora Bonnie despídete de él y vamos donde mamá ¿ya estás? sí ahora necesitamos la asistencia de la abuela Paula desde la luz pide permiso a abuela necesitamos ayudar a abuela ¿ya está bien? sí siente su cariño su amor percíbala y dime ¿te gusta la energía que emanan? sí me da mucho me abraza ¿te gusta? sí me dice me dice no le hagas no le hagas caso a esa vieja pegadona ahora ya eres libre ahora sí trae mamá mírela a los ojos y con humildad porque es la mayor dije mamá vete mira me dice venga que estés en eso mamá vete mira ¿estás lista? sí mamá vete mira yo te reconozco como mi ancestro me inclino ante tu destino y te pido que veas con buenos ojos que yo lo hago diferente a ti con amor te libero y hoy me libero de ti ahora te pido y exijo me devuelvas la energía que me robaste la que no voy y ahora a vestir en tus manos y resigua y pon en tu corazón y me interesa y mentalmente pídele a Matilde que les exija a esos soldados sobre ti y la lleve con ella también lo está haciendo sí revisa específicamente más en la lengua ¿qué pasa cuando ella pide la energía de regreso cuando le exige? ¿qué hay de cuerpo? ¿qué pasa? la cabeza ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y tú otra vez aquí con bobón y tú otra vez aquí con bobón y dime qué hace mamá ahora que has hecho eso ¿qué dice? solo me está mirando y me dice porque quería evitar que me equivoques como tu padre y me dice y está llorando y me pide perdón ¿y quieres perdón de la mamá? ahora se me pasa súper mal hoy te entiendo mamá sé que lo hiciste por amor te libero y me libero ahora yo lo haré diferente a ti y con una reverencia con muestra de humildad y amor te retiras y te despides yo también me despido doña Tiburcia siga su proceso gracias doctora escucha la palabra ahora es lindo es muy lindo pero recuerda ella es la grande y Mona es una mujer independiente que toma sus propias decisiones y que ahora sale y que ahora sale del tomón de vivir el miedo entonces ¿estás lista para enterarme ese miedo? porque ya no hace falta que esté ahí bien ahora siente como estamos retirando ese miedo estamos retirando le sale el miedo lo estamos retirando corresponde a otra época lo estamos retirando lo estamos retirando ese miedo lo estamos retirando hasta el consciente fuera ahora sí pon algo bonito alegría bienestar sonrisas felicidad y sobre todo ese rayo de luz con toda esa información en ondas ahora sí vamos a equilibrar energías abrir chakras armonizar para regresar esta vista ahora despídete de la abuela Paula yo también la abuela me despido sigue tu proceso y que la paz del universo te siga acompañando siempre nos despedimos del corobado también sigue tu proceso que la luz del universo te acompañe siempre nos hace falta alguien de despedirnos Bonnie de la mamá de la mamá de Matilde si si que tenía ojos claros despidámonos de esa mamá y está en otro en otra dimensión nos despedimos también de ti sigue tu proceso ahora hoy lleva la atención a tu nuca a tu coronilla aquí en tu coronilla armoniza y con luz vamos a poner energía bonita de amor de bienestar regula tu respiración el funcionamiento completo perfecto de tu cuerpo armoniza con luz y empieza a ubicarte nuevamente en el aquí en el ahora en este espacio donde nos encontramos te sientes dueña de tu cuerpo de tu mente ahora regresas a este lugar a donde estamos con nuevo conocimiento y protección ahora estás tranquila y muy en paz armoniza bien a mi luz tú lo sabes hacer mejor que yo ese conocimiento ya está en ti en tu alma ¿cómo vamos? regula aprende a hacer eso armoniza la respiración y normaliza armoniza ponemos luz abre tus chakras armonizalos bien equilibra armoniza ponemos luz revisa revisa que tu lengua esté todo bien perfecto orden y armonía ya sabes de donde viene ese asunto suelta armoniza tu respiración normaliza ahora llevamos al siguiente chakra que está a la altura del ombligo armoniza bien a luz y esa fuerza empieza a hacerse presente en ti a la altura de los genitales armoniza llena de luz y te sientes bien positiva una mujer revitalizada ahora sabes más ahora eres una mujer sabre sin miedos una mujer asertiva que vive en el amor y todo el proceso aquí sea para tu perfecto crecimiento aprendizaje perfecto en amor y por amor ahora cuando estés lista puedes abrir los ojos que ya nos terminan totalmente alerta gracias 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 Gracias.